Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hello, hello, ¿cómo estamos, raza? Bueno, acá estamos con un nuevo vídeo muy interesante. Interesante, ¿no? Para ella. Para mí, sí, la verdad, y para muchos de ustedes. Para algunos, pues. Este día, noche, atardecer, amanecer, como quieran decirles, porque pues no sé a qué hora van a ser viendo el vídeo. Venimos con algo impresionante. Ideas, pues, mías. Locuras. Locuras. Hoy, este día, le vamos a... Bueno, le vamos no, me sonó manada. Le voy a cortar el pelo a mi novio. Ay, mira, mira. Esperen que me vean el pelo. Mi queridísimo pelo, que me lo he cuidado por muchos años. No, por muchos años. Por muchos meses, quiero decir. Sí. Y mira cómo lo tengo a largo. En el cual yo le hago trenzas. Bueno, esa era la idea. Esa es la única idea, la única razón por la que me lo hago a trenzas, porque ella, ah, ¿qué te voy a hacer trenzas? ella me usa tres, nunca me las hizo, pero lo tenía más corto, así que largo por largo, nunca me las hizo, dos veces las hice, y pues, nada, pues, sí, me encanta, ella y toda mi familia ha estado, que cortaste el pelo, que cortaste el pelo, que no te ves bien, díganme ustedes, cómo es muy bien el pelo, para mí, para mí, pero yo quiero hacerte, espérame, el peine, para mí, a mí, sí, bueno, en mi país, nunca me dejaron crecer, dejarme crecer el pelo, porque, pues, por muchas cosas, mi mamá no me dejaba, tampoco, pero hoy que estoy aquí, pues, me lo dejé crecer, le vamos a hacer el peinado de nalga, con una gran rabia, el peinado de nalga, yo así le digo a ese peinado, amor, qué sexual, no, 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 yo se lo voy a hacer, tráiganme unos lentes, también, si quieres, un vestido, no tiene unos lentes, un vestido, no quieres, no, gente, no, se pasan, de verdad, ya no hay respeto por el prójimo, ya, espérate, tranquilo, ¿saben cómo quién se ve? como el de los memes, hay uno, hay uno que saca unos memes que es así, creo que, no sé de dónde es, ay, mi oreja, me lo arrollaste, ay, qué sé, no te lo quieres, no, mi gente, esto no es, esto no hay respeto ya en la sociedad, pero así se parece al que hace memes, ya ves, ma, como me respeto, bueno, entonces, le vamos a pasar la cero, no, 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 él me dijo, oye, no, no, oye, esta, por esta vez, me lo voy a dejar cortar, no la cero, no es que regular, y si, vamos a poner la votación, quién quiere que me lo corte la cero, a ver, si llegan, cuando, si llegan a los, a cierta cantidad de suscriptores, me lo, me lo dejo que me lo corte pelón ella, pelón, pelón, o sea, todo, sé que me va a doler, si, yo sé, porque él recontra acá, pongamos un reto, así, a ver, que la gente opine, que la gente den su opinión, comenten, y pues, y sigamos, cuántos suscriptores tenemos ahorita, como mil, mil seiscientos, algo, verdad, que lleguemos a los dos mil, no, muy poquito, o sea, te voy a paronear todo, que valga la pena, oh, sí, porque mi pelo, créanme, que a mí, mi pelo nadie, mi tía me lo, me lo cortaba a veces, pero yo le decía que no, porque mejor lo mi peluquero me lo tocaba, y pues, oí, en cuarentena vine yo y le dije, porque lo andaba largo, pero no así, se lo estaba dejando todo esto, y se veía, ajá, cabezón se miraba, más todavía, entonces, yo le dije, te corte el pelo, y la tía también le decía, te corte el pelo, que lo tenés muy largo, no, solo me dejó de mi peluquero, y yo, ok, espérate que tu peluquero no te atienda, entonces, ¿a los cuántos suscriptores? 3 mil, tienes que, o sea, poner una cantidad, 3 mil, bueno, usted es el de su pelo, yo no sé, bueno, si llegan los 3 mil suscriptores, dejo que esa aire me corte el pelo, pelón, 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 pero pelón, pero pelón, pero pelón, plasero, ok, bueno, creo que va a crecer, ojalá que crezca mi peluquero, mi nata ya no me crece, le vamos a poner ahí una peluca, me va a creer así pelón, sí, y si te va a gustar el pelón, bueno, y no sé, ay Dios mío, ese es un riesgo mayor, entonces, 4 mil suscriptores, no, nunca me he visto con el pelo corto, así, sí, pelón, no, y nunca lo has tenido, verdad, desde que la conocí, lo tengo largo, sí, no tan largo, bueno, se va a poner por acá, que soy su peluquera por el momento, siéntese, así que mi gente, no tienen como una bata, algo así, para poner, me quemo lleno de pelo, y ya está mi noche, no voy a tener que bañar, bueno, bueno, se va a bañar, bueno, mi gente, así que dejen sus comentarios, y pues si llegan los 3 mil suscriptores, me lo corto pelón, ok, mira, pero hacerme la cola, porque no me lo van a cortar todo, hacerme la cola, bien, pero, espérate, las tijeras, por aquí, ay, mi gente, la verdad, esta es una mala idea, una mala idea, tanto que me he dejado cuidar mi pelo, me lo he cuidado demasiado, pues hoy, ya se murió, eh, tengame por ahí, las herramientas, que bonita, no me voy a cortar yo el mío, mira, esta tijera es un profesional, profesional, la que se la va a cortar, o sea, yo, ¿de qué sirve que la tijera sea profesional, si el que me corta no? Corrección, nunca, 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 en mi vida he cortado pelo, ay, león, ni un perrito, ni un perrito, ni un perrito, diablo, ah, no, nunca, nunca, se murió, ok, vamos a, ay, no, voy a llorar, si lloro, mi gente, no sé, no se sorprende, miren, veis, que tiene bien grande este pelo, ay, por eso es muy trucio, ¿hasta dónde lo quieres? ay, por aquí, más bajito, por aquí así, bueno, espérate, te vamos a hacer cola recta, dame la cola, ay, que no, ya te la di, yo no me acuerdo, si, ya te la di, ah, aquí la tengo, imagínate, no, y te pasamos la cero abajo, lo bueno, gente, que ya no voy a tener que usar cola, todas mis colas me quita, siempre, Zaira tiene una cola, tengo, tengo, tengo un montón de cola, pero no es mi, es donde Zaira, todas las ha robado, y las colas no regresan a mí, pero, ay, calcularle, vos te usó, me lo vas a volar, calcularle, por lo menos, en la portal, no, hombre, así no, tenés que, tenés que calcularle, que vaya recto, porque me lo dejas todo pando, imagínate, no, porque después llevan pando, lo bueno, miente, que en el trabajo, no me van a ver, pero, no, yo creo que hasta que no vaya, de su peluquero, él no se va a quitar la gorra, en ningún instante, ay, Dios mío, no, en serio, calcularle, calcularle bien, espérate, dame un besito, si me lo cortas, tú y solo, dame un besito, antes que te enoje, no, no me voy a enojar, pero, pero es que, digamos, si me lo cortas, o lo cortas así, vas a quedar topando, pero tenés que, más o menos, calcularle, pero, y como calculo, y yo no sé, rectitud, longitud, y peso, y peso, ¿qué? ¿por qué? llore pues, se murió, ay, no, 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 ni corta, ¿qué estás haciendo? ay, no, ni corta, diáselo señor, bueno, no solo yo era la, profesional, no, mi gente, ya murió, hoy si ya valí, mira, ni le corto, un machete, traerle vos, para que, a ver si con un machete, no, hay otra tijera por ahí, no, la, la máquina, ay, no, vamos a comprar una máquina, de cortar pelo profesional, porque, un machete, traigo mejor, ya murió mi pelo, y yo sigo, como que cortando sespedes, y la verdad, ya me lo cortaste, te hiciera un poquito, si, espérate, te van a caer los pelos encima, todo champepiado, me estás dejando, no, hombre, mi gente, shh, ¿por qué hice esto? ay, mi labre, señor bendito, lo que es confiar en mí, ya ven, y cómo se siente esta cosa, no, hombre, ni a ver cómo se siente, bueno, pues, continuamos, porque tuvimos un percance ahí, no, todo champepiado, me estás dejando, y ya me lo enseñaron, en serio, le digo que, no, hombre, ay, malo a la pareja, no, en serio, ya me lo enseñaron, qué, qué desmadre, me estás dejando en el pelo, todo champepiado, por lo que está dando, yo le dije, si este hombre, no sale enojado conmigo, a mí, ya morí, mira, te corté todo, uy, cómo se escucha, ya siento, como la pasa en toda la cabeza, ay, me tiembla, mi ñala, corta lo rato, me siento que estoy como en un, como se dice, un de esas cosas donde cortar leña, tú, ya saben, si quieren un corte de pelo, me llaman, mira, como que un burate, no, la cámara está quedando sin descarga, sin descarga, mira, ay, diablo, mujer, corta eso, ay, no, hombre, ay, me está jalando todo el pelo, ni más que ni me lo corta, esta mujer, si le pasó, solo veo la sonrisa de los que están a nuestro alrededor, ya me imagino el desmadre que me está haciendo en el pelo, y no, y yo no veo que vueles pelo, ay, mi pelo, ay, me está llorando, si, mira, ahí está, no, hombre, es de poquito, porque, ay, muy chica mujer, ay, ahí están sus pelos, mi pelito, mi querido pelo, mira como se ve todo aquí, todo, fue puya, no, hombre, mañana llamo a mi peluquero, señor, para que me lo arregle, yo soy su nuevo estilista, aquí está mi peluquero, mami, así ya, algo floreadito, le va quedando, así es el estilo, ok, usted no va a decir nada, que estilo flores, uy chica, ay, mi olor, no, por su vida había ocupado una máquina de detergentesito, no, yo veo que sí, ¿por qué? usted sabía lo que se estaba metiendo, toma, ay, me tiembla la mía, vamos a un par de tijerita, vení, señores, imagínese, imagínese dejármelo cortar el pelón, ya me imagino, ya me imagino, ¿cómo va a ser? hasta el peguejo le vamos a cortar, pero no, me encanta la opinión, cuatro mil, por favor, le quedó re hermoso, amor, vea, vea, eso es un, diablo, mire cuánto pelo, ¿qué pasó? no me, no me, no me, no me, no me, no me, señores, espérate, pero aquí hay una toma por atrás, oh my God, no, guau, en serio, amor, se ve, no, pe, no, mi pelo era tan hermoso, mira, ten gran mechón y aquí nada, a ver, ay, ay, ya me dio esta alergia a mí, gente, huepulla, es que amor, se le ve bien sexy, volteate allá, para que me haces acá, espérate, no, ya valía, mañana, tú dijiste que no importaba cómo te quedaron, imagínese mañana en el trabajo, quítate la gorra, meca, a ver, pero aún así me quieres, mal, te amo, te amo, te amo, pero mi pelo no, mi pelo te odio ahorita, te aborrece, te detesta, espérate, que aquí, aquí vamos a seguir, espérate, ay, no, no siga, ya no siga, pare, mira, es que yo he visto que allá en los salones de Valleja, le dicen así, chuchuchu, y yo así le pienso así, para emparejarse, no, te amo, no, me trago una gallina, ¿a qué? Olvídalo, olvídalo, una gallina, ¿de qué te haríamos? es que me da mucha risa de verte, no, mi gente, en serio, si, no se imaginan el dolor que tengo ahorita, amor, pero es que si se ve bien sexy, ve aquí el corte, así es como yo, bueno, quiero cortar, no, no así de cortito, pero, mire, largo de acá, oh my God, mire mi querido pelo, tanto que me he cuidado por todo esto, lo voy a donar, ¿sabes qué sería bueno eso? dejarme crecer el pelo, pero grandísimo, grandísimo, y donarlo, eso fue lo que yo le dije, pero, pero ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿quién va a querer este pelo? ¿quién va a querer mi pelo? ¿quién va a querer mi pelo? hasta donado sale caro, ya saben, si quieren contrataciones ahí, les hacemos también de gratis, no, ya me imagino, que hasta eso va a ricar, ¿verdad? te van a hacer, te van a hacer, mamá amor, si lo tienes parejito, yo no entiendo cuál es la diferencia, qué recto lo voy a tener, si bien se siente, mira, mira, este aquí, este, nombre, no, nombre, se pasa, bueno, mi gente, hasta aquí llegó, mi pelo, pero si te lo voy a seguir arreglando, pero, bueno, si imagina, ahorita, mire, quieren verme ahí, a mí de pequeño, o sea, siempre guapo, pero, mire, 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 aquí tienen estas fotitos, tan inocentes, y ahora, mírenme con mi pelo, amor, se ve divino, yo no entiendo, yo la cero, la voy a pasar ya, para que deje de estar, que dice que se le quite muy mal, oh my God, mire, es que en serio, yo no quisiera verlo de atrás ahorita, mire, solo miren, este aquí, y miren esta, hasta donde llega, señor bendito de la crudis, en serio, bueno, ¿qué le parece su corte, amor? no, amor, ¿me gané un 5 al menos, en el corte? ¿un 5? no, mire, un 5 es mucho, ¿en serio? es mucho para, no, no, mira como me lo bajaste, pero, su olor, como que, no, pero es que se lo vamos a arreglar, se lo vamos a arreglar, tranquilo, usted, yo sé que sigue, porque no, porque no, moriría muro, pero lo que hago, pues mi salirita, ¿sí por qué? si ve, jamás, jamás nadie me haya tocado el pelo, solo mi princesa aquí, sí, porque, no, solo su peluquero, y mi princesa, se imagina, en serio, eso, eso, después dicen que, después si dicen que no la quiero, miren si no la quiero, mi gente, lo que me hago hacer por ella, morir de amor, bueno, creo que vamos a poner un poquito pausa, para mientras le arreglamos el cabello a él, porque, pues no quiero, creo que quiero andar así, la verdad, no, si volvemos con un rapeado de por todo, no, no, eso tiene que esperar, para que lleguen los suscriptores, tres mil suscriptores, en un instante volvemos con el corte de Eduardo, correctamente, bueno, pues, y continuamos acá, con el nuevo look, ya se fue a quitar todos los pelitos, ya me fue a bañar, ya me fue a bañar, y pues, que no van a estar diciendo, caca, no, qué les parece, mi gente, pero yo soy el modelo, yo me voy a quedar quieto así, y ustedes pasen alrededor, no, ¿tú un modelo? ¿y yo? sí, una vueltecita, una vueltecita, mami, bueno, aquí, aquí, verdad, se le ve un poquito un hoyito ahí, verdad, pero, porque, ahí le corté muy chiquito, y no hay arreglo, no hay arreglo, por más que le tratamos de hacer arreglito ahí, no, no se puede, y pues, así le quedó, amor, ¿te gusta el corte? cortecita, mami, me miro más guapo, tú siempre guapo, pero, ¿te gusta? sí, ¿un chin? un chin, bueno, le quedó hermoso, aquí está mi gente, mi nuevo look, el nuevo look de Eduardo, hecho por la mejor estilista, o sea, yo, la mejor estilista del mundo, yo, y pues, nada, muy felices a comer unos dulces, que me regaló Jordán, después del dolor, pero, unos dulcitos ricos, hechos en El Salvador, o sea, importados también, importados también de El Salvador, eso nos lo mandaron, mi abuela, gracias a la abuela de Eduardo, nos mandó dulce, gracias abuela, nos mandó dulce, hoy se lo mandó a ti, yo te lo, no, lo vamos a comer, así que, bueno, dulces de fiesta, o no sé cómo lo llamen, pero bien, conservo, yo le llamo dulces de fiesta, porque es de muchos sabores, y colores, bueno, y creo que hasta acá el video de ahora, y gracias por, ya no se olviden, la campanita, 3.000 o 4.000, 4.000 mejor, no me lo corto el pelón, así que, si les gustó mi nuevo look, déjenme saber en los comentarios, denle like, suscríbanse, y compartan, así es, así que pueden, suscribirse a, el canal, y puedes dejar la campanita de notificaciones, para cuando subamos un nuevo video, que cada semana hay, así que siempre es pendiente, que cada semana un nuevo video, y pues, se les quiere, y hasta la próxima. Gracias. Gracias.